¡Suscríbete! ¡Gol! 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 Al minuto dos cayó el gol del 22. Al dos, el 22. ¡Antuna! ¡Sí! Este que no sabíamos si iba a librar el corte, Raulio. Si se iba a meter a la lista final. Que también fue de alguna forma polémica su victualidad. La apertura. Es para que pueda venir la opción. Y ahí está justamente Uribe. Reacciones en la cancha. Gibra luego de esta falta. Es de zurda, es de guardado. La pone arriba, la mide. El arquero se estaba complicando. En realidad terminó por complicarse todo otra vez el servicio. El relojó. Y no alcanzó a llegarle cómodo a esta jugada Diego Reyes. Se desprendió desde la zona. El volante de contención. Cruces a este balón que el arquero me parece. Y recibe las críticas de los compañeros. El arquero pudo haber resuelto. Los doce anteriores los ha ganado México. Ahí está Antuna con este balón que se pudo. La historia de los cuarenta y cinco goles con este. Ya son cuarenta y cinco los que México. ¿Y ahora no? Sí, bueno, ya vienen calentitos, ¿no? Del partido del Canadá contra Martínez. Hubo mucho reflejo de gol. Y Asmán y López se equivocó en la salida. Antuna. E iba a buscar el segundo de la tarde Rodríguez. Allá va Rodríguez. La pone el corazón del área chica. Donde la pelota no alcanzó a llegar. Como en la MLS. Sí se usa el barco. Están listos por si lo quieren utilizar. Cerca y con una gran posición de la pelota. Esto va a ser como un tiro a gol en vivo. Sexto. Ha ganado ocho. Empatado cuatro. Y ha perdido tres aquí. Es la primera vez. El equipo mexicano la busca de cabeza. Raúl para dejarla atrás. Buscando un compañero. Alguien que le pegue. En total 77 jugadores. La selección de Cuba. Y aparte sabes que él reacciona bien. Le cae a la pierna derecha de Andrés Guardá. En la salida sigue Chaca. Última línea. Hace el recorte. Juega hacia atrás. Para el remate. El arquero que rechaza muy bien. Son de esas pelotas, Braulio. Complicadísimas. Para un arquero te toman a contrapié. Y sin mucha visibilidad. Sí. Y aparte sabes que él reacciona bien. 15 metros para atrás. Como si fuera un álbum de salida. Como otro central más. Ojo a la opción de un disparo de larga distancia. Que se va desviado. Sí. Lo ves muy bien. Lo explicas muy bien. Pablo. Es la diferencia normalmente de cuando te defienden con un solo nueve. Recuperación. Luis Mel Morris. Que luego la perdió. Y este balazo. Se va. Se desprende. Y se desprende bien Gallardo. La gran pared. Vacaciones. Así que va a aprovechar para quedarse por estas tierras. Andará por California. Luego será el lado. Lo corre Paradella. Sigue Luis Javier. Va Paradella. Sigue. Sigue. Se mete al área. Sigue Paradella. Puede ser la primera. Importante para... Le va a pegar al bichet de pierna derecha. Estradicio. Uh. Lo que se acaba de perder. Junca México. Y esta parece buena. Es de Raúl Jiménez. Con Antuna que va a sacar el servicio. Seguido que le lleguen un poquito menos. Le viene una mano. Sigue Jesús. Mete el servicio. Otra vez Raúl. Con la cabeza la deja. Hacia atrás. No se sabe que se va a tocarla o no. Le pega el... Bota y muda el punto. Allá va México. Busca. El segundo se fue a larga esta pelota. Caía el segundo gol. Y bueno. Al final de cuentas se le vuelve a escapar otra oportunidad a Raúl Jiménez. Yo creo que... Ya se donó caer en este tipo de errorcitos. Ahí está. Dentro del área. Otra vez la opción. Gol. 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 Y le da risa a Jiji Jiji Jiménez. 2 a 0 México bueno supongo que se habrá quien está tirado pero bueno afortunadamente nadie sí, sí, sí esta puede ser con un buen servicio fuera de lugar a la goleadora que nada a ver este es bueno es para México es Gallardo juega poniendo los 40 minutos para Raúl Jiménez abierto como si fuera extremo por la derecha sacó este servicio ha hablado abiertamente de que a él lo ve como volante por izquierda al final decide Chafi Rodríguez cobra guardado de zurda solo Raúl y luego el contraremato de la pelota que rechazó el arquero ¡Lingo! ¡México! aparece ahí está Charly Rodríguez es el que cobra de pierna por enjugarlas ha estado en seis pero una no la disputó te la dejo cuidado con esto fuera de lugar fuera de lugar arranca México otra vez por el sector de la izquierda la pelota atrás para un nuevo servicio ya no contaba y siete ediciones ya te cuento Braulio luego de esta porque la tiene Raúl Jiménez va a sacar el servicio me parece que la podían liquidar y la pelota sigue corta gol este es el 2 del 22 atentos a esta es el segundo de Antuna es el 4 a 6 le tiran al Condorito Alvarado levanta la cabeza se mete al área juega en diagonal de gran forma buscando ese rechace no solo era Antuna sino también Andrés Guardado que podía llegar a definir el primero de él ahora sí señores comienza este segundo defensa del equipo rival te dejo aquí viene México tratando buscando el pelotazo que vino muy pesado aquí está Gallardo que vino y ganó sigue Gallardo que está adelantado tiro libre comienza el pelotazo para este contado Alcuna se va a meter en el área que hace el centro que viene atrás y sin problemas ya viene tener tranquilidad para poder presentarla y sobre todo no dejar de hacer lo que han hecho muy bien debe tener confianza aquí viene Charly le pegó buscando la mano del arquero ahora es el principito que maneja ese pelotazo que vino con el toque lo espera Jesús Gallardo el centro mata al bosque de lo bien que juega con los pies dijo yo también lo puedo demostrar el centro que vino elevado pasó esa pelota que está dividida aquí está México otro pelotazo que vino elevado y pasó al correr el pelotazo que vino cortito otra vez el principito sacó toda para la zurda sacó el centro pasado buscando el segundo palo México Rodríguez que sacó un centro la pelota que está dividida al Chaca le pegará le pegó desviado y el cabo hay una sola ya apareció Gallardo para sacar un centro que vino otro tiro de Kiss regalaron esa pelota a los cubanos ahora el centro alcuna el balón que va a recuperar el principito se anima que el toque por aquí está Gallardo le va a pegar con el gol y el balón que vino al borde del área aquí está México el balón que vino por abajo aquí está México el balón que vino dentro del área sin problemas ahí está en el círculo central por aquí está levantó la pelota Raúl y no lo cortito Alcador Rodríguez aquí está el principito se quiere acomodar le va a pegar cambió y ahora Carlos Rodríguez otro de México por aquí está la altura dejó la pelota para se invocaron a los que están fuera del país el coloque vino elevado por aquí está el antiguero lo ha estado un poco metido en la jugada sí también de repente y ahora para correr un poquito de felicidad qué buena pelota para buscar pégale de primera pégale de primera aguantó una gol ¡GOL! ¡GOL! ¡Deméxico! el goleador sacó un reticazo el quinto en el fondo de la red ¡GOL! 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 para probar un pelota para probar un pelota ¡GOL! 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 ¡GOL!